Dios mío, guárdame Protégueme de la envidia que esté cerca de mí Que en estos tiempos de reyes yo soy un mata-king Los que tráfico sepan de ella este de fin a fin Yeah, 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 yeah En la diega aunque sea de noche, mi nega como el sol se ponen Somos perros casi lobo, bobo, bobo, vamos solo por montones Pero más grande que sea la torre, mis negas así que se doblen Siempre damos la cara al problem, para eso no ocupamos dobles Con un clavo en los pantalones, que los azules nunca me atoren Toda madre un desmadre, que se joda la ley y el orden Tu pipón tiene tirria, niña, puros malos postores Yo aunque vivía de los fraudes, nunca anduve con impostores y sobres Nunca cruce la línea, cao, lo dejo over Y para hablar de batallas, las mías con las adicciones Esa raya que trae la panza no los hace vatos felones Te juro que duele más cuando se hablase de las traiciones Pero sobres, a tu click la dejo over Tengo todo un equipo de choque formado de puros menores Los mayores con cargadores, todo el combo pa' que le atore Solo cuando cara la tripa, suelta en mordida los tibones Yo en mi hogar me, protégueme de la envidia al que esté cerca de mí Que en estos tiempos de reyes yo soy un mata aquí Los que tráfico se expande, ya esté de fin a fin Yeah, 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 yeah Ella me baila dwerky, no mercy Le doy billete y se pone sexy No la controla, te tiene crazy A ella le gusta el poder de mi pencil El panorama se está aclarando Las caretas se están cayendo Yo moviendo mi contrabando en la cantarilla Aunque esté lloviendo Factor sorpresa, siempre sorprendo Como estas perras, yo no me vendo Esto es pa' malandro y suena estupendo Mi gente sabe que estoy diciendo Si se pone numérico, yo me muevo en su mérito Y prendo la llave y come esa mierda los créditos No importa lo que haga, yo ando con los mejores de México Esta es la mercancía más fina La que se inhala a toda tu bebé Yo quiero y te toque la ira divina Antes que te agarres la de Nina Fresh Oh shit, es de la baby risbado Millonarios, pandilleros, es Marajay Junto a Guadalajara, yo soy Víctor Jara Tú eres un culero, movieron el avispero Tú eres voz en tu casa, yo soy la voz del guero Andamos que en la tranza Disculpe la tardanza, ahora vamos por el mundo entero Dios mío, guárdame Protégueme de la envidia al que esté cerca de mí Que en estos tiempos de reyes yo soy un mata aquí Los que el tráfico se expande ya este de fin a fin Yeah, 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 yeah Salimos del hood, directo pa'l club Pero todavía andamos buscando la luz Negro, sangre, azul, yo soy como tú Quiero los verdes antes de entrar a la tabú Que me quieren tocar a mí si ellos no saben qué pedo conmigo Yo estoy ready pa'l negocio, bro, ya el negocio siempre he sido frío For real Niño, por eso no confío No Varios quieren tener lo mío Cuando cae la luna mis niños salen a josear Cuando caen los feos todos saben que te ven callar Normal Todos saben que te ven callar Normal Aquí nadie sabe traicionar Y un niño guárdame Protégueme de la envidia al que esté cerca de mí Que en estos tiempos de reyes yo soy un mata aquí Los que el tráfico se expande ya este de fin a fin Yeah, 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 yeah ¡Suscríbete al canal!